hola hola de nuevo ahora con otro tutorial ahora el canto tu fidelidad un canto muy muy viejito que me aprendí hace muchos años en mi estudio de música de la renovación carismática al cual pertenecía ahora estoy en otro un canto que sube de tono lo voy a enseñar pues en re y en mi para que sirva para tus oraciones entonces en re el canto es empezamos en re tu fidelidad es grande mi menor luego la tu fidelidad sol incomparable es re luego si menor nadie como tú mi menor bendito dios sol grande es la tu fidelidad y en re y luego lo subimos a mi tu fidelidad mi es grande sostenido menor tu fidelidad si yo pongo el si así incomparable la es mi nadie como todo sostenido menor bendito dios vamos a tener menor la grande si es tu fidelidad y así puedes irte subiendo al tono fa hasta sol tu fidelidad es la pero lo voy a cantar si necesitas los tonos es más lo voy a hacer desde de do de do de do y luego lo voy a subir a re y luego lo voy a subir a mi en esos tres tonos entonces sería el canto aquí tu fidelidad es grande tu fidelidad es 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 tu es grande tu fidelidad incomparable es nadie como tú bendito Dios grande es tu fidelidad tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable es nadie como tú bendito Dios grande es tu fidelidad pues ahí está el canto tu fidelidad te dije los tonos en rey en mi no te los dije en no pero igual ahí los puedes ver igual si puedes transportar pues es sencillo canto tu fidelidad un canto muy bonito muy ungido espero que te sigan tus oraciones bye bye